Saludos al compa Paco en las cámaras, al compa Edgar en el audio Variándole, corriditos inéditos Marquenle compa fino Voy a platicarles un rato Antes de pasar a retirarme Voy a platicarles un rato Porque por mi salud no quiero alterarme Algo que pasó por la noche Antes de ir a acostarme Pasaban carros sospechosos Mi instinto de venado empezaron a activarse Parecía escena de película Cuando lo miré brincar y sé Era la cerca de mi casa Venían encerrados No voy a arrancarme Le metí mano a mi pistola Cuando lo miré acercarse En las cámaras ocultas Por las pantallas Se miraban los cobardes Los escuché acercarse En la puerta de mi casa Y aquí no pasan los perros Que no ven que esta es propiedad privada Con el dedo en el gatillo Listo para dispararla Abrí la puerta de mi casa Eran varios contra uno Había desventada Todavía me hierve la sangre Cuando cuento lo que hicieron los cobardes Compa y déme chance Y se me pasa el coraje Saludos a la familia López A la familia Rodríguez Y al lado No hubo momento de pensarla Empezaron los disparos Yo con mi subterrameada Y ellos aventaban Por los cañonazos Sentía que uno tras uno Como mi cuerpo dañaba Cuando yo estaba en el piso Los tiros de gracia En la cabeza me acordaban Un mes me aventé en coma Por muerto me declararon Y si llegara a vivir Como vegetal Me hubiera quedado Pero gracias a Dios sigo vivo Aunque lo empecé de abajo Pues no sabía comer Caminar Ni hablar Mi familia me ha ayudado Saludos para mi compa Tony Amigo de la infancia De la palma Para mi familia La joya más sagrada ¡Gracias!